Un chinito Con un traje blanco Ese se ve bacano Bellaco El traje se ve mejor Te digo ahora Cuál compra Mejor comprarte de esto Era La que viene con Con tu traje La 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 sombrilla Que viene con tu Si Que viene con tu traje Seguro Seguro Ese Dinosaurio Ese Es una mierda Chico Y este Es viejo Loco Va a comprar Algo viejo Loco 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 Reanimate Es una porquería Chicos A mi no me gusta No Tenía para comprar no lo compre, esa mierda vas combinado, ahora ponte ese mimito ahí yo lo subí puedes subirlo también no Están estos gistos y tan ricos loco Los gistos y loco Si Sabe a los fokers Le pongo un bulto a John Wayne Es más me lo voy a cambiar, me voy a poner a de esto Al otro, el que viene con el bulto Vamos a combinarlo ahora con los colores Parte de los colores son iguales La tijera, arriba La tijera, arriba La tijera, allá arriba La tijera, arriba El que viene con el bulto La tijera, arriba Mira la tijera No ya no, La tijera, arriba Loco ¡Suscríbete! 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 Permite a un amigo mio ¡Elo tiene Joker! Elo tiene Joker Dejame ver ¡ietame si tiene BOTOS! Loco, ¡vamos en un grupo! ¡Nosotros nada más! ¡Ouede Carlón! Jugam a la Squad Con Yorji Khalifa Ah, loco Acabamos de ganar Dímelo Espera, está conmigo Espera, que estamos siendo Uno está a mi, cabrón, porque estamos Yo y el amigo mío jugando Ney, invítame Oíste Que te unan nosotros Que yo estoy con el palo mío jugando Entra, dale, ven Espérate un momento, estoy invitando el palo mío ¿Está ponernos solo? Ah Ahora Ya ¿Tienes tu autífono? ¿Tienes tu autífono? No, cabrón, diablo Tienes que construir tu autífono, chicos Pues dale, yo te hablo por el grupo Yo te hablo por aquí mismo Salte del grupo Que lo vamos a salir del grupo Para estar en el juego Hablandonos Pues vamos a hablar por el juego, dale Si Ahora Vámonos Vámonos Sigue, 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 échate Ya Me voy a poner como a tú, en verdad, John Wick Y empezó el juego, paí Ya lo loco, Harry Acabamos de ganar un juego Que está en YouTube ahora mismo Yo no lo puedo YouTube Va, este Subir Lo subiré otro día Lo subimos a Tacho, paí Lleva allá a los fuckers matando Porque maté el tren Pero No se dan na Tacho Estamos jugando con Con Dexter, con el cual Tengan cuidado ¿Dónde vamos a pasar, T? No, no, no Vamos a pagar, vamos a pagar Ay Él quiere ir para allá Cogemos para allá Papi, ya yo me tire Pues vamos para allá Vamos para el hotel Vamos para el hotel Para el motel Para el motel Para donde este tipo va siempre No conozco, no grite Para yo no gritar Porque es que mi mamá me va a pagar Claro, cabrón Te fuiste por otro lado Eric Espero que sobreviva Que duro se Que duro se ve el glitter, loco Mírame, mírame Ahí está Diablo, loco Demasiado de perro Demasiado de perro Va Verla Se ve aquí Ve aquí Ve aquí No veo gente que ocurrió para acá Aquí nadie va a pagar Aquí hay un cofre en mío Ya no cheque, estoy aquí A ver, a ver, a ver No lo cojo, no, no lo abrí No lo abrí, diablo Coge el otro Coge el que está afuera Que hay uno afuera No, yo cojo este Dale Yo cojo ya afuera Dale Dale Aquí una mesa ahí Pues si la quieres Yo, 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 traímela Está en la piscina Que color Gris Ahora, ok, no sé decir necesito es una escopeta. Yo tengo una, este, ¿cómo que se llama? Un agri. Escucho un copra aquí. Yo, yo jamás sabía esto. Pero tú tienes otra. Si, yo tengo otra. Pero tengo un agri. Es la mala. Vamos a ir a ver. Sí, el Tim Morta. ¡Naiten! ¡Naiten trata de eso! ¡Déjalo en pegue! ¡Aquí es mini! ¡Aquí es mini loco! ¡Ven para acá buscar yo! ¡Ya estamos ahí! ¡Vamos para la granja después! ¡Hay dos! ¡Dos mini loco! ¡Lo caiga! ¡Aquí mira! ¡Ahí ya le han tenido otro más! ¿Dónde? ¡Ya! Eso es todo ¡Llama a ninguno! ¡Estoy buscando ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos para la granja! ¡Hala! ¡Está mierda! Diablo 3 como se ve eso seica loco Se ve, se ve cool, oíte Tengo 15 venda loco Oíte, pues si acaso Una llama Let's go, let's get it Let's get it La mitad de la madre es mía No, no se están listos Let's get it Debe haber otra seica, oíte Si cogemos por estos lugares por aquí hay otra seica, oíte La mitad de la madre es mía Son 250 Son 250, cabrón Papá, no, papá Otra vez tú En el otro juego tú cogiste esto No te acerque, no te vengo Ahora que la abriste La escala es mía, la que yo encontré Vale, está bien Espera, aquí hay venda, aquí hay venda Yo tengo 15 venda Yo no era la arma que abro Acá hay gente En East, 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 hay un cofre aquí Lo voy a coger Lo voy a coger Le pasaste a ponerle a una pom verde, estúpido Yo tengo una táctica en la azul Pues la pones más poderosa Cuando yo consigo una Mira los aquí, lo coger mío Es mío Espera, no me lo hago Vente, que uno ve a uno Yo Lo mate Mate a uno Arxa Pele vichos, ¿qué te pasa a ti? Hay un montón Hay un montón, hay un montón loco Hay un montón hältza ここ Hay un montón reacted Tuldo Tumba 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 Vamo 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 No se creen en hombre No se creen en hombre esta gente Dios mio Yo con cero papo y tu sabes No, no, coge esa ponte Yo estoy bien Cacho No pueden con Con los inmortales chicos Dale yo que tenia uno Ahí bien jefe Vámonos Vámonos para, no se Vámonos para el Tintel Vámonos para el Jata Este que mete en el cabron Y este es arriba loco Déjame tomarme este mes Y dame tomarme mi inicio Dale No tengo nada de madera loco Nada de madera tengo yo Toma, toma, toma Yo te doy un chingo entonces Te voy a dar 250 A los que me despiste ahorita 250 de ladrillo Espérame Espérate el día jefe Ya 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 la Este tipo va a morir Este tipo está en la tormenta loco Ay 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 ¿Cuánto tu tienes? ¿Cómo? ¿Yo? Cuatro y yo cero El equipo completo me lleve yo Yo estoy viendo Yo estoy viendo aquí Yo veo gente en I En cabroneta Esta granjera Mi niña chico No hay gente No hay gente Te estaba diciéndote Ya de todo esto los cogí Me hice ninja loco Me volví ninja Bájese un poco Bájese un poco ese que Porque me está haciendo Ya loco Me volví ninja loco No te malteres No te malteres que te va a morir No te malteres que te va a morir Sí, sí, sí No te malteres Vamos a morir Él dice que eres un mortal en el juego Vamos a ver si es verdad Que eres un mortal Una ponga sobre Acá abajo en el sótano ¿Qué hora hay? Una ponga sobre ahí abajo en el sótano Dámela, dámela Dámela, dámela Está abajo en el sótano ¿Cuál? En la verde En la que salí ahora Espérate que yo ni te veo No, yo creo que yo estoy bien Yo estoy bien Yo estoy bien Yo estoy bien o así Yo tengo ya Aquí una de mía Si se es verde ¿La quieres? No, yo tengo una verde Ya Vámonos Vámonos Qué loco, cabrón Vámonos La gente está para acá Mira, loco En el palo hay cofre En ese palo que está aquí adelante Y ahí en la montaña También También Dos cofres, cabrón ¿Cuántos? Ahí, aquí Aquí hay dos Como un Un chido Como a mí también Un chido Guárdalo, guárdalo No, ya no me meto Ahí no está el carro de esa azul Hay dos Tres, oh Ya bajamos Ya bajamos Hay tres, loco Pero una sniper Uy Cógete Ahí yo tengo una sniper Pero me acuerdo La que yo tengo ¿Cuál es esa? Sí, mira ¿Cuál de esto? Ya, loco Yo estoy bien looteado Pa' ahí Aquí como que yo veo Un cofre Mira un cofre Aquí ve Lo sabía Loco Vente Vamos a construir Diablo Y toda esa gente Que nos están mirando ¿Cuánta gente? Tres Pero habían como seis Bajaron Bueno A mí me están mirando Loco ¿Tú estás ganando Minicio o no? Tengo dos Aquí hay Aquí hay Aquí hay tres Vamos Vamos a construir A ver cuando lleguemos Al círculo Cheguemos si hay de esto Si hay toda la caja De esto De arma de azules Está hecho Ahí sí Las azules están aquí Sniper Yo me voy a poner sniper ¿Cuánto cuesta el sniper? No hay esto Trescientos 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 Vale ya vámonos Trescientos No me si me cuesta Cuesta Una de estos Ah no No sale La M16 No Vente Vamos a construirla aquí Más Vámonos Un poquito Más para el medio Mira un cofre aquí Si me metró Loco A ti si quieres Loco Va a ser difícil Contrar La Esto De legendaria Ahorita La cosa De legendaria Yo lo cojo Yo lo cojo A ver Escontrarte Escontrarte Una M16 Azul ¿Verdad? No Una de las Ráfagas Espera Un chido Grande Agility Queen Completo Dame 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 las balas ¿Dónde vamos? Vamos a construir un gato aquí Vamos para esta mini montaña Para esta mini montaña Cabrón Mira cuantos quedan Vamos a construir Que ese chavo Estás cagado Con nada más avisándote Para que veas cuantos quedan Mira adelante 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 Eh 300 300 Están construyendo Eh Tomerick Town Eh Tomate Town Dejalo a ellos Dejalo a ellos Tranquilo Vamos a construir Nosotros aquí Están guerreando No te quedes parado No te digo Este tipo está parado Uff le quité 99 Tacho loco Y como yo falle mi fucking bala Ah digo eso Le quité 99 Deja que se asoma Otra Uh Tamanes Sí Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Sí fui yo Fui yo Está construyendo Más Fui yo construyendo Más papi Porque yo soy a los focos Claro Tú estás construyendo Cometa Yo me voy a empezar A construir Hasta que me Me agarren En un lugar Y yo me quede Yo me encabrone Ya lo me tapaste Loco Me tapaste Mira ahí Subiendo Subiendo Ahí uno Subiendo Ahí otro ¿Dónde? Pero ahí El mismo El mismo Donde estábamos Donde estábamos Mirando Allá Ya lo Yo me escuelo entero Ejiendo Que chaval Que se quede Quieto Papi Ya lo Mira Aquí va a caer Un drop En mi Construcción Coño que se asome Uno Mira Mira mi base Y si Diablo Ah Loco Se Me 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 Ok Oh Matale a uno Lo Ló Viste Matale a uno Matale a uno Loco Viste De lejos ¡Cállelo! ¡Loco, yo estoy abajo porque me caí! ¡Qué rico, loco! La que me dan ahora ¿Cuál te dieron? La... no ¡Oh, me están tirando! ¿De dónde? No sé ¡Cállelo, ya te vi, papi! ¡Van a tener que venir! ¡Quedan... ¡Pero, espérate, loco! ¡Quedan cuatro! ¡Qué tu base! ¡Cállelo, para subir para mi base! ¡Qué más! ¡Mira ahí! ¡Ay, bendito! ¡Míralo aquí! ¡Pero a nosotros tú no nos vas a dar papi jamás en tu vida! ¡Bajar! ¡Sí, bajaron! ¡Y se van a morir por la tormenta! ¡Oh, míralo aquí! ¡Métele, métele, métele! ¡Se van a ahogar! ¡Se van a ahogar por la tormenta! ¡Se van a ahogar por la tormenta! ¡¿Quién, boja, loco?! ¡Ah, míralo aquí! ¡Están guerreando! ¡Matemoslo, matemoslo! ¡Yo lo que mate, yo lo que mate! ¡Ah, no lo he! ¡Oh, mira aquí hay uno! ¡Oh, mi base hay uno! ¡En mi base hay uno! ¡Lo escucho, lo escucho! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Lo maté, lo maté! ¡Huele bicho! ¡Loco, yo creo que es que es mi base hay otro! ¡Murió Seiki tengo ahora! ¡Dialo, loco, yo no tengo ni uno! ¡Están huyendo, loco! ¡Revivió el mío, loco! ¡Pacho, déjame matarme a uno! ¡Míralos aquí! ¡Revivió el mío, loco! ¡Tien cabrónado ahora! ¡Son aquí los locos de vosotros dos! ¡What the fuck! ¡No grites, loco! ¡No grites! ¡Ellos van a tener que venir para acá! ¡Mira los B, los B, los B, los B! ¿Sabes qué que saben? ¡Los B! ¡Ah, se bajó! ¿De dónde están? ¡Me vas a bajar ahí! Shhhhh Shhhh ¡Han aquí papi! ¡Deja que abra la puerta! Shhhh ¡Han aquí! Shhhh ¡Ay loco, me asustaste! ¡Déjame matarlo a mí! Me caí, me caí, señor Te están meagando, cabrón ¡Otos! ¡Let's go! ¡12 giga, loco! ¡Let's go! ¡Cállelo! ¿Qué estás diciendo, loco? ¡Néjame, dame una foto! Al amigo mío, enloqueciéndole ¿Por qué te fuiste, chico? Mira lo que pasó Díselo Loco, no subas la voz Estoy diciendo que no grites Cabrón Mira lo que hicimos cuando te fuiste a la partida Puedes morir Mira, 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 mira eso, loco Y hay un amigo mío solo en el squad, loco Mira eso, loco Mira, 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 mira eso, chico Ay, loco, tan pasado Loco La voy a subir, loco Debo con tu squad, loco No puedo creerle eso No puedo creerle eso, loco Ay, Dios mío Estamos matando a Liga Estamos matando... ¿Qué pasa?